Los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Panamá, Juan Carlos Varela, acordaron durante una reunión en la ciudad de Panamá fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, flujo migratorio, interconexión eléctrica, turismo y hoja de ruta comercial, financiera y fiscal, entre otros. En cuanto al tema migratorio, el presidente Duque celebró el fortalecimiento del sistema de intercambio de información que permitirá la identificación de viajeros que presenten algún tipo de riesgo para la seguridad de ambos países. Asimismo, los mandatarios llamaron a la solidaridad continental para enfrentar la crisis migratoria de Venezuela, que afecta a los países de la región, incluyendo los propios. Busca entendimientos puntuales que permitan que esta situación humanitaria que afecta a millones de venezolanos se detenga porque, siendo alguna, está teniendo un impacto muy fuerte en los países de la región. Por su parte, Duque reiteró su solidaridad con los hermanos venezolanos, pero advirtió que es preciso que el mundo abra los ojos y prenda las alertas frente a la gravedad de la crisis ocasionada por el régimen de ese país. Finalmente, Duque consideró que es positivo que el tema se trate al nivel de los organismos multilaterales como la OEA y las Naciones Unidas. Creo que elevar esta discusión en el plano de la Organización de Estados Americanos, como se logró la semana pasada, es importante y también es importante hacer lo propio en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.